Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos iniciando un nuevo ciclo. Esto se llama Vos y tus ideas. Viste que a veces está esa expresión pero vos y tus ideas, las ideas que se te ocurren. Así que bueno, se me ocurrió o me pareció que era un buen título. Así que bueno, antes de pasar nuestro invitado que ya nos va a estar solicitando unirse justamente al video. Hay mucha gente ahí que nos está saludando. Nico, un montón de gente. Silvi, bueno, un montón de gente. Así que muchas gracias. Se están sumando todos. Joana, muchos amigos. Feliz Día del Amigo para todos. No me voy a olvidar. Estamos dando inicio a este ciclo de charlas en un día muy especial. Feliz Día del Amigo para todos, para todo el mundo. Así que bueno, estamos muy contentos de estar festejando, a pesar de estar en cuarentenados, de estar festejando de forma virtual este día tan especial para todos nosotros. Bueno, estamos esperando ahí que Adrián Gunzelman se una al video. Así que estamos esperando. Les comento, mientras tanto, de qué viene la cosa. Esta charla me la sugerió, este ciclo de charlas me lo sugerió justamente Adrián. El primer invitado de hoy me parecía que era correcto que fuera él, entonces justamente el primero. Me dijo, che, ¿por qué no hacemos alguna charla en vivo? ¿Podrías hacer alguna charla en vivo así conmigo y con otros? Y bueno, al final esto lo fui pensando, lo fui masticando. Y bueno, no sé, me arriesgo a hacerlo. La verdad que no sé si esto se me da muy bien, pero bueno, a comprobar no perdemos nada. Al contrario, ganamos siempre alguna experiencia positiva. Así que bueno, ustedes dirán, después si vale la pena, ustedes serán el termómetro al que voy a estar prestando atención para ver cómo mejorarlo, cómo enriquecer toda esta cuestión. Así que bueno, de eso se trata. Les comento, mientras esperamos la solicitud de Adrián, estoy leyendo este libro de Kurt Bonnewood, escritor norteamericano que nació allá por 1922, murió en el 2007, un escritor de ciencia ficción. Este libro se llama Galápagos, es una distopía. No es buena idea de leer distopías durante esta pandemia, pero bueno, o sí, depende cómo lo mires. Hay mucha gente que se está juntando ahí, que están dándome el aguante para los vivos. Saludos, ¿eh? Qué bueno, bueno. Bueno, muchas gracias gente por el apoyo, desde Ituzaingó, aguante el oeste, en el oeste está la jite. Bien, buenísimo. A ver, les decía entonces que estoy leyendo Galápagos, un libro interesante, distópico. Está narrado por una persona que vive de nuestro tiempo, o mejor dicho, de la década del 80, porque fue escrito en 1986, un millón de años adelante. Así que está contando una historia del pasado, de cómo básicamente se pudrió el mundo. Se trata de eso y lo hace con mucha ironía, con mucho humor. Me estoy riendo bastante y al mismo tiempo me está haciendo reflexionar. Así que sí, les recomiendo, si quieren leer un librito de ciencia ficción, no es muy gordo. Aparte, esta edición tiene letra grande, así que, no sé si se ve ahí porque la luz por ahí lo quema un poquito. Este, Galápagos, de Kurt Bonnegut, está muy bueno. Bueno, vamos a esperar a ver, este, qué pasa con Adrián, si se une, si no se une. Les comento, el invitado especial, ahí dice que ya envió, a ver, qué pasa, que a mí no me llegó. A ver, intentá hacerlo de vuelta. A ver, a ver, a ver, a ver, no me apareció, acá me están avisando que ya envió la solicitud, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esperen que la estoy buscando. Tengan un poquito de paciencia porque este es mi primer vivo y yo soy un tipo que pasó los 40, así que la tecnología no es algo que se me da muy bien. Pero bueno, la pandemia, encima están todos saludando y comentando. Y no veo, no está la solicitud. La estoy buscando, la estoy buscando, la estoy buscando, acá no aparece. A ver, en todo caso volví a mandarla, Adri. A ver, 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 a ver. Bueno, ahí estamos esperando, a ver. Sí, sí, la gente está esperando a Adrián y en realidad soy yo el Gil que los estoy haciendo esperar en realidad a ustedes porque Adrián parece que envió la solicitud y acá no me está apareciendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí, 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 lo busco, ya lo busco. Bueno, y así arranca este ciclo con mi incompetencia tecnológica como no podía ser de otra manera, así que estoy haciendo las delicias de todos ustedes, pero yo sigo sin ver la solicitud de Adriana, acá no me figura, tengo la solicitud de mucha gente, ahí está, a ver, ya estamos arrancando, tengan paciencia entonces, así que bueno, les decía entonces, ahí lo tenemos Adrián, por fin, esperá que me voy a poner ahora sí los auriculares, Adri, ¿cómo estás? Bien vos, feliz día. Disculpame, disculpame la demora, viste que hice algunos vivos, pero como invitado y nunca fui yo el host, nunca fui a Citrión, así que estoy... Estás experimentando conmigo, básicamente. Totalmente, estoy experimentando con vos porque tenés un año más que yo, iba a empezar con alguien más joven. No está chequeado eso, no está chequeado. No está chequeado, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo estás Adrián? Estoy mejor iluminado que vos, ¿no? Tenés una manera de iluminarte, tenés, el fondo se te ve más clarito que la cara. Hay mucha gente que se está juntando. Sí, más que nada para que la gente te vea de la caripera. Y disfrute de tu belleza. Justamente eso es lo que quiero, que no me... Eso es lo que querés ocultar, claro. Estaba pensado y yo te estoy arruinando el truco. Bueno, está bien. Ahí está, ahí está. Parezco más tostado, así. Como si no estuviera... Exactamente, estás violando la cartera. No, mentira. Bueno, Adri, vamos a arrancar entonces con este vivo. Les contaba a la gente, como habrás escuchado, que justamente fuiste vos el que me sugirió hacer una experiencia como esta. Ahí Alejandro Asentas dice que se ve que estás muy bien, que la estás pasando muy bien. Bueno, seguramente está leyendo los comentarios. Y hay muchas... Queremos darle la bienvenida a toda la gente que está juntando. Marcos Sala, Ley Barraza. Hay un montón, un montón de gente, amigos, conocidos, gente querida. Graciela, Omar. Andrea de Chascomús. ¿Qué me decías? No, que tengas cuidado de la gente que lees, porque, viste, tenemos algunos amigos. Tranquilo, tranquilo. Voy a estar chequeando, sí, sí. Bueno, Adri, entonces te doy la bienvenida. Gracias por sugerirme la idea. Sos el que está iniciando el ciclo Vos y Tus Ideas y vamos a charlar ya, no paramos más tiempo. Les comento a todos los que no saben, los que tal vez lo conozcan, Adrián, seguramente sepan de algunas o de todas sus facetas artísticas y o creativas, pero hay mucha gente que no. Adrián no solamente es músico saxofonista, él toca el saxofón y lo hace excelentemente bien, sino que también es profesor de dibujo y pintura, eso es algo interesantísimo, sobre lo cual nos vas a estar contando mucho. Diseñador gráfico, guarda Danilo ahí. Y aparte, bueno, estás teniendo ahora un emprendimiento que de alguna manera junta, o lograste juntar en él tu vocación por las artes plásticas y también tu faceta laboral que tenía que ver con otra cosa. Así que un poquito de todas esas cosas nos vas a estar contando. Lo primero que te quiero preguntar, así que hablás ya a la gente, es ¿cuándo vos sentís que se despertó tu pasión por el dibujo como para dedicarte a eso? Obviamente que de chicos casi todos, por no decir todos, gustábamos o gustábamos de dibujar, pero ¿cuándo vos decidiste, en qué momento de tu vida decidiste que eso podía ser una vocación? A los ocho años, que es medio de una edad clave, por ejemplo la gente que también estudia música, se nota la diferencia, se les despierta más o menos a esa edad, como no había psicólogo en esa época, mi señora, mi esposa, mi mamá me mandó a dibujo, ¿viste? Es la terapia, la terapia que tenía mano, digamos. Claro, mi mamá descubrió que yo cuando dibujaba estaba más tranquilo, entonces buscó la manera de, igualmente la iniciativa fue mía, de ir a dibujo. Y enseguida me enamoré, digamos, de todo lo que tenía que ver con el dibujo, podía estar horas ahí sentado haciendo ese tipo de cosas. Y después, claro, y después la carrera de diseñador gráfico todavía no estaba en esa época, no estaba vista como una carrera. ¿De qué año estamos hablando? Del 2000, 2001. No soy tan viejo. Yo no me hago el gil y no me río para que la gente no sepa que es un chiste. Pero bueno. Y hablás en los 80. En los 80. Y después, más adelante, decidí estudiar diseño gráfico, que era como una carrera que estaba en auge en ese momento, que era el diseño gráfico no como ahora, era toda mano alzada, era bastante difícil, digamos. En aquel momento, cuando nos presentaron la primer Mac como una novedad, la Macintosh, que es por excelencia la máquina para el diseño, y nos preguntaban que había aparecido esta máquina, qué sé yo, y que había que empezar a involucrarse en eso, que venía en la mano del fútbol y toda esa historia. Así que... Claro. O sea, hay mucha gente, hay mucha gente que, por ahí más, mucho más chica que nosotros, muchos millennials, y no lo digo peyorativamente, pero claro, esas cosas les suenan muy raras, ¿no? Como decir, te hablaron por primera vez de una Macintosh, o sea, ni siquiera dicen Macintosh de ellos. No, no, sí. Es más, tuvimos una charla, una charla como de cátedra, en la facultad, digamos, donde estaba la máquina en el centro del auditorio y todos alrededor mirando, ah, viste lo que estaba haciendo. Ya las PC estaban, viste, ahí estaba el coro, el... Pero no la Macintosh, como una máquina exclusiva para el diseño, viste. Claro, lógicamente. Sí, sí, sí. Y entonces vos estudiaste y te recibiste. Sí, yo estudié 10 años de lo que es dibujo y pintura. Rendí, digamos, todo lo necesario para llegar a ser profesor de dibujo y pintura. Y después me recibí a los 23 de diseñador gráfico, acá en Buenos Aires. Eso fue en el sur. Y en el sur, este, diseñó... Ah, pará, 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 contanos eso porque en realidad error mío no haberte preguntado. Claro, con mucha gente que está imaginando esto, esta historia que estás relatando acá en Buenos Aires. Pero en realidad vos sos del sur. Contá un poquitito de eso porque tiene relevancia la historia porque sabemos que en el interior siempre es todo más complicado. Y más en aquella época. Sí. Bueno, había una escuela de dibujo y pintura en ese lugar, la única. técnica, pero tenía muy buen nivel, manejaban mucho, manejaban todo, digamos, todos los niveles de arte, digamos, todas las técnicas, lápiz, pisa, pastel, óleo, manejaban todo. Y bueno, y ahí estudié lo necesario hasta que me recibí y luego decidí venir acá a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico. En realidad cuando me recibí era bastante joven por decirte, sí, y no me supe mover en el ambiente como estamos hablando de hace bastantes años atrás y estamos hablando de una persona que venía, que nunca había andado en un colectivo siquiera. Claro, claro. Y entonces me llevó mucho tiempo adaptarme a la ciudad, no me adapté rápido al, digamos, al sistema laboral de acá, viste, acá es... Claro. Entonces, eso fue lo que me llevó, claro, fue lo que me llevó a dedicarme a la urgencia, a la necesidad de trabajar, me llevó a trabajar de otra cosa por un tiempo. Después hice cosas, escenografías, hice dibujos para remeras, bueno, lo fácil, tarjetería, todo ese tipo de cosas hice, pero no abocado como profesionalmente a eso, viste. Claro, claro. Y durante ese tiempo donde tuviste que trabajar de otra cosa, porque bueno, obviamente, o sea, venís del interior, todo es mucho más difícil porque tenés que adaptarte al ritmo de vida de la ciudad, a la gente de la ciudad que sabemos que nada que ver con la gente del interior. A ver, hallarte en ese nicho laboral, vos con tu título, con toda esa complejidad, cuando te diste cuenta de que era difícil y que iba a llevarte mucho más tiempo de lo que pensabas y que tuviste que decidir por otra tarea que no tuviera tanto que ver con lo que vos estudiaste. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue ese tiempo? Y tienes un nivel de frustración porque vos venís para eso y, digamos, sabés que estás en condiciones de poder hacerlo y a veces no lo lográs, o sea, te da cierta frustración no poder llevarlo a cabo, digamos, más que nada, no sé, tal vez por el sacrificio que hacen los padres o tu entorno para que vos puedas estar acá estudiando, ¿viste? Claro, lógico. Entonces, tal vez sería para haberme animado, ¿no? Haberme animado más que hubiera sido el mejor momento, animarme a esa edad, digamos, a tomarme el tiempo necesario hasta que se dé. Pero bueno, no se fue dando como yo esperaba y también yo no me sabía mover, la verdad que sí. Tampoco tenía contactos, cero contactos acá. Claro. Fue lo que más me costó. Sí, sí, estando solo es más difícil todavía, estando solo. Pero bueno, igual no me arrepiento, me fue muy bien con lo mío o con lo otro y recién ahora después de mucho tiempo pude conectar las dos cosas, lo metal, porque yo tengo un taller de cromado. Eso, contá un poquitito cuál es tu vida, o era tu vida laboral, digamos, que no tenía que ver con, aparentemente, no tenía que ver con la vocación por las artes plásticas. Con el tiempo las cosas se encuentran en un punto, viste, y pasa esto, que podés mechar las dos cosas, y está buenísimo, porque ahora tengo un manejo del tema de metales, cromados y tratamientos metálicos que otros artistas no lo tienen. Claro. Y yo sí lo tengo por mi profesión. Y puedo aplicarlo a la... Estoy leyendo, disculpame que te interrumpirán, pero no sé si estás viendo los mensajes de mucha gente que dice, bueno, cará, encontraste tu nicho, que nunca es tarde, la gente te alienta, este es tu tiempo, que sos muy bueno en lo que hacés, que sos humilde, sencillo, trabajador. Qué grande, te están tirando todas las flores. Decís que sos un apasionado de fútbol también. Mirá, ahí te están tirando temas, pero no sé si... Si nos da hoy tiempo, si nos da el tiempo hablamos de fútbol también. Bueno, sigamos con lo nuestro... Es malísimo el fútbol, es malísimo. Y bueno, yo también, así que podemos hablar de cómo jugar mal. Sí. Podemos dar una clase... Bueno, sigamos entonces. ¿Y cómo fue tu despertar con la música? ¿Cómo fue tu...? ¿Cuándo se despertó ese llamado, esa vocación por la música? Bueno, talento musical nato nunca tuve. El interés por la música se dio más tarde, bastante más tarde. Perdóname, te pregunto eso, porque algo de tu historia conozco respecto de la música y me gustaría que la gente escuche esa frase con la que empezaste justamente a la que quería llegar y vos la tiraste a entrada, o sea, porque hay muchísima gente que cree que los músicos, para ser exitosos, tienen que tener un talento innato y que es mucho más importante, digamos, lo que se traiga a nacimiento que el trabajo. Y yo sé que en tu caso vos sos un ejemplo de que no es así, que demuestra que no es así y me interesa que se conozca eso. Bueno, por empezar, la música a mí se me dio, o quise ser músico por agradecimiento, ahora voy a esa parte, si querés. Pero a mí la música me costó, me costó entenderla, me costó sentirla, me costó estudiarla, pero yo tuve una experiencia con la música a los 15 años, que eso me llevó a querer ser músico. O sea, me conecté con la música desde el punto de vista emocional o espiritual, si se quiere, sin tener la más válida idea de la música. O sea, fue buenísimo. Porque un verano vino un matrimonio misionero que cayó allá en la chacra, en el sur. Imagínate, con mis primos estábamos descalzos en Cuervo. Contanos en qué provincia, en qué lugar, Adrián. En Cipoleti, Río Negro. Río Negro. En una chacra de manzanas. Toda mi familia todavía tienen algunos. Y cayó este matrimonio misionero y, bueno, nos predicaron, digamos, nos evangelizaron. Y nos dejaron de regalo un cassette de música. Y una tarde, porque yo todos los veranos me iba a trabajar a la chacra de mi tío, pusieron, entré a tomar agua a la casa de mi tía y mi tío tenía un grabador de cassette. Que le faltaba la tapa, todo enchastrado, arruinado. Sí, sí, típico de que tiene mil años de uso, digamos. Sí, sí, y tengo a andar todavía, capaz. Pero no sé. Y estaba sonando una canción que contaba la historia de la mujer que había tocado el manto de Jesús y había sido sana. Yo me quedé congelado ahí. O sea, no conocía la Biblia. No conocía la historia. No tenía la más pálida idea de la música, pero me puse a llorar. Fue increíble. Después, con el tiempo, me di cuenta de que había tenido una experiencia con Dios a través de la música y no lo sabía. O sea, en ese momento no era lo que me pasó. Dije, guau, no sé, viste, lloré, qué sé yo. Y con el tiempo me di cuenta de que había sido una experiencia con Dios a través de la música. Y yo le dije, guau, quiero hacer eso. Dije. Y eso fue lo que me llevó a querer ser músico. Qué impresionante, qué experiencia. Lo sufrí bastante, pero dije, tengo que ser músico. Bueno, pero vos sabés que eso que estás comentando, no solamente que es lindo de escuchar, sino que para mucha gente, incluso algunos están comentando ya, que es sanador. Porque si una experiencia te marca para dedicarte a algo que marca profundamente a nivel emocional e incluso a nivel espiritual, cualquier esfuerzo que uno tenga que hacer es poco. O sea, o mejor dicho, es mucho, pero siempre es más grande la marca que dejó esa experiencia. Entonces uno el esfuerzo lo invierte, lo hace igual, porque no puede borrarse la sensación que es mucho más que una sensación. No puede sacarse esa huella que dejó la experiencia en tu vida. Y uno quiere repetir eso en uno y en otro. Sí, tal cual. Es más, cuando te lo estaba contando, me sentía lo mismo. O sea, es imborrable, es imborrable eso que me pasó, fue tremendo. Que te pasa hoy con otras cosas, ¿no? La música tiene, de todas las artes yo creo que la música es la que va al hueso, al alma, pero va así como de cabeza, ¿viste? El arte... Como más rápido, ¿no? Como más intensamente y más rápidamente. Sí, como vehículo me parece que es la que primero logra llegar a la gente. Lo visual también, una buena foto, un dibujo, un libro, no sé, te llega, ¿viste? Te emociona, pero creo que la música lo hace rápido, ¿viste? Es muy rápido. Bueno, acá hay gente que dice, bueno, obviamente, Silvi, tu esposo está diciendo la música tezana, hay gente que dice gloria a Dios, pero hay gente que dijo recién o escribió que cuentes o pidió que cuentes con qué saxo arrancaste. Ah, cuánta maldad. Yo arranqué... Bueno, o sea, yo sabía que entrañaba un riesgo, pero bueno, a ver cómo la piloteas. Empecé con un Casio, un Saxo Midi Casio. Esos misecitos cuadraditos. Sí, que en ese momento, me acuerdo, me salió 55 dólares, que eran 55 pesos, ¿te acordás? Claro, sí, sí. Bueno, y que lo compré en Morón. Yo alquilaba una casa en Morón, en esa época vivía solo con mi primo, cuando estudiaba, y compré el Saxo Midi ese, que es una porquería. Claro, es un juguete, es un juguete, pero bueno, empezaste con eso, también. Sí, hasta que una vez alguien me dijo, mirá, vas a tener que definir si realmente querés. Y ahí fue que, bueno, mi primer Saxo me lo compré de forma media milagrosa también, si querés te la cuento esa. ¿El primer Saxo en serio, decís? Sí, el primer Saxo de verdad. Yo tenía 600 dólares salía, el primer Saxo. Era más barato de oferta que venía de un wedding, me acuerdo, que era casi intocable, después me di cuenta de eso, ¿no? Claro. Y tenía, bueno, cuando llegué a guardar los 600 dólares, que eran 600 pesos, para que la gente entienda como si fuera hoy, costaba ganar eso, ¿no? Va, costaba ganarlo bastante, pero eran, no sé cómo hacerlo. Si no se puede. Bueno, cuando llegué a comprarlo, me acuerdo que sentí que tenía que dar esa plata. Y no la quería dar. O sea, vos querías comprar el Saxo, pero tuviste un sentimiento, un deseo de ofrendar, de sembrar esa plata. Exacto. No, no tenía el deseo. ¿Vas a poder comprar el Saxo? No tenía, pero sentía la inquietud, digamos. Sí, exacto. Y bueno, luché bastante con eso hasta que lo di. Y era todo lo que tenía para comprar el Saxo, o sea. Y al otro día, exactamente al otro día, yo en ese tiempo había estado haciendo un trabajo a Don Oren, sin cobrar a una familia. Y al otro día, esta persona, sin saberlo, me dio exactamente, ¿cuánto? 600 dólares. La misma plata. Por ese trabajo que yo había hecho durante varios meses. Bueno, y automáticamente, antes de que me aparezcan las ganas de dársela a alguien, me fui a buscar el Saxo. Me fui a buscar el Saxo, para que no haya arrepentimiento. No, bueno, qué historia, qué genial. Eso también es inspirador, ¿no? Y viste que los instrumentos del comienzo de uno, uno los guarda siempre en el corazón, en la memoria, si es que no los tiene, ¿no? Si es que no los tiene, porque tuviste que deshacerte de ellos, porque no sé, por lo que sea. Porque no los tenés en este momento, pero en tu corazón tienen un lugar muy especial, porque es el instrumento con el que empezaste a hacer tu carrera como músico, ¿viste? Y uno ahí donde se peleaba con el instrumento, y descubría cosas, y creo que esa relación es muy especial. Aparte, esa cosa de que vos pensás que lo vas a traer a tu casa y va a empezar a sonar, y justamente no pasa eso con el Saxo, ¿viste? Claro, ni con ningún viento, sí. Entonces, bueno, ahí también, lo único que me sostuvo fue eso, siempre decir, yo tengo que lograr poder ser músico. Acá preguntó alguien, otra vez hablando de la experiencia, de la experiencia inicial con la que vos deseaste dedicarte a la música, ¿cómo hay que hacer? ¿Hay que desearla? ¿Cómo se tiene una experiencia? Si alguien preguntó por ahí, se me fue ahora. ¿Qué le podés comentar? Lo mío fue algo que yo no lo esperaba. Digamos, se dio así tal cual, te lo conté. Pasé por al lado de la radio, y estaba sonando ese tema, y me quedé paralizado. A mí se me dio, yo entiendo que también puede haber una búsqueda de alguien, como en todas las cosas a veces se da diferente, hay gente que es músico antes, y luego tiene una experiencia con otra cosa. A mí se me dio de esa manera, ¿viste? No lo estaba buscando, llegó, ¿viste? Sin pretenderlo. Claro, vos sabés que tu experiencia me hace acordar muchísimo. Yo tengo otro amigo saxofonista, también que se dedica al jazz, Raúl Chagoyán, él es mexicano, yo lo conocí en el 2004, cuando estuve una semana en Monterrey, y lo conocí allí en una de las iglesias que me invitaron. Raúl Chagoyán tampoco es un excelente saxofonista, y hoy día sigue estudiando, hoy día es arreglador y compositor, hizo toda la carrera, pero él hasta los 17, 18 años no tocaba ningún instrumento, no estaba interesado particularmente en la música, pero trabajaba, él era, o sea, en ese momento se desempeñaba como ingeniero electrónico, porque estaba estudiando eso, trabajaba en un taller de reparación de radiograbadores, justamente. Entonces, usted me hace acordar siempre la de él, porque él también cuenta que le dejaron un grabador para que lo arreglaran y había un cassette en el grabador, y que cuando lo arregló decidió probarlo con el cassette que había, no recuerdo yo en este momento qué música era, seguramente me comentó, y me decía que le impactó tanto esa música, que sintió algo tan novedoso, y tan profundo, y tan intenso, obviamente era música tocada por saxo, no era un saxofonista que estaba tocando él, que dijo, ¿cómo yo no descubrí esto antes? Y ahí decidió empezar a estudiar música, o sea que él empezó la carrera universitaria de música sin saber absolutamente nada, empezó de cero, sin saber nada, y también es un ejemplo de puro esfuerzo, y bueno, él es el que arregló, él hizo los arreglos orquestales para el disco Bajo Tus Alas, Raúl Chagoyán, él escribió los arreglos de orquesta, él escribió los arreglos de orquesta junto con Vivi, los que juntos, así que tu historia me ha salvado mucho la de él, o sea, de que hubo un momento donde fue impactado por la música, dijo, yo quiero hacer eso, y se dedicó a eso con todo el esfuerzo, de cero, porque uno tenía un talento innato, como contaste vos. Ahora hablando de esto, de lo que genera la música, ¿no? Viste que una vez, no sé, capaz que lo sabes bien. Perdón, pero hay gente que dice, para ser músico hay que tener grabadores con cassettes, Omar dice, bueno, sí, tal vez, tal vez, sí, sí, hoy en MP3 difícilmente puedas ser, mentira, mentira, voy a meter en camisón cebalas, pero no, no, es una experiencia, puede ser con cualquier medio, pero bueno, ¿qué vas a hacer, David? No, con respecto a esto que genera el arte en general, y la música, viste que el cerebro trabaja como en red, hay gente que cree que trabaja como localizado, pero en realidad trabaja como en red, y una vez, viste que le hicieron a Sting un estudio, o sea, mientras él estaba componiendo, le enchufaron todos los cablecitos para ver cómo trabajaba su... Muy bueno, documentales, sí. Que en el momento que una persona está creando algo, el cerebro se prende fuego, o sea, se activa, todo lo contrario a lo que por ahí pasa en las escuelas, que se trabaja solamente la parte racional, y no tanto lo creativo, y que en realidad cuando una persona estudia con música, o dibuja con música, o está rodeado de algo que despierta esa parte del cerebro que tiene que ver con lo creativo, se activa más la memoria, se activa más montones de cosas, viste, que es algo para... Que hay empresas que ya lo están haciendo, y hay escuelas en otros lugares que ya están implementando ese tipo de cosas, o sea, estudiar en un ambiente donde la creatividad siempre esté presente, viste. Totalmente. Que no diga más realmente. Es como aprender jugando, una cosa así sería una... Es que la creatividad es el desarrollo del ludismo de la infancia, o sea, uno no... ¿Cómo es la actividad lúdica del adulto? Creando. Porque es lo mismo que hacías de niño, lo que pasa es que el niño creaba en el juego, y vos ahora no creás en el juego, sino que jugás creando, digamos, ¿no? Entonces, por eso, los creativos en líneas generales suelen verse como más rejuvenecidos, de hecho, hablando específicamente de los músicos, como la música es una actividad que requiere de gran uso de todo el cerebro, de un uso muy intenso de la mayoría de las partes del cerebro, o de las áreas del cerebro, generalmente los cerebros de los músicos, si solamente haces música y no lo maltratás con ingestas raras y con adicciones y demás, son cerebros muy sanos, son cerebros... Los ACV, los accidentes cerebrovasculares, son raros en los músicos que tienen un cerebro sano y que no tienen adicciones, porque justamente el cerebro está todo el tiempo en movimiento y trabajando, como decías vos, en red. Ahora, es curioso la parte de creatividad, porque yo creo que todos tenemos la creatividad. ¿Viste que a veces vos, alguien grande quiere dibujar y dibuja gravatos? con un chico de 7 años. Es porque él dejó su etapa creativa. Exacto, dibujó hasta los 7 años y no dibujó nunca más. Entonces, y dibuja todavía con un chico de 7 años. Con la música pasa lo mismo, ojo, o sea, cuando vos eras chico cantabas bien, todos los nenes cantan bien, todos los nenes entonan y afinan, y todos los nenes tienen esa percepción especial para la música. En algún momento, si eso se desconecta, te quedás anclado ahí y uno se aboca a otra cosa. Entonces, cuando vos de grande lo querés retomar, lo retomás de donde lo dejaste. Sí, tal cual. y seguís dibujando como que te anclás ahí, viste, en esa parte. Bueno, eso. Te cuento, tenemos 33 ahora, teníamos 35, 38, 33 personas que nos están viendo. Para todos los que no conocen la música, Darían, la mayoría yo calculo que sí, pero les voy a mostrar, por ejemplo, un poquitito el hombre de Cipolletti que escuchó un cassette y quedó impactado por la presencia de Dios en esa música. él hace este tipo de cosas. Con el saxo. ¿Me escuchan ahí? Ahora es el pre-saxo. ¿Me escuchan? Bueno, ahí lo parece. ¿Se saturaba un poco o no? Sí, un poquito. Estaba un poco fuerte. Bueno, un metal. Contanos de Aires de Presencia. Este es uno de los temas del disco que Adrián hizo, que tuve el placer de participar en la producción, también Alejandro que está por ahí, Charly y demás, que es un disco que terminó saliendo, digamos, para la discografía de Presencia de Dios. Contanos un poquito cómo surgieron las ganas de hacer este disco. Mirá, el disco ese viene de la mano de lo primero que me pasó. Eso. Del cassette. Exacto. Es eso. Digamos, va conectado desde el mismo lado. No es que se concluyó con eso nada, simplemente era un proyecto que viene de la mano con esa experiencia que yo tuve, que es que la música genere algo en alguien sin que esté la letra. La verdad que no sé si lo logré o no, pero... Sí, yo te digo que lo lograste. Yo te lo dije, lo que pasa es que vos, yo entiendo que sigas dudando porque a todos nos pasa que uno duda de lo que hace y lo vea funcionar en el fondo y decir no, pero no debe ser así como me dicen o como estoy viendo, pero yo te digo, te aseguro, te aseguré en ese momento como productor y te aseguro ahora que ese disco ministro un montón, ha bendecido a un montón de gente, ha producido un montón de resultados. Bueno, y viene de la mano de eso y todavía sigo trabajando en eso, en el sonido, en cosas que no me interesan ni del virtuosismo para nada de ningún tipo, sino que se transmita la música desde... que impacte a la gente desde ese lado, ¿viste? Siempre como desde el lado emocional, por decirlo de alguna manera, no sé. Eso. Hay gente que está diciendo que el disco es un discazo, que es brillante, hay gente que lo usa en el consultorio, ¿eh? Ahí, Claudio te dice grande Ruli, pero gente que está hablando muy bien del disco, que de verdad es un disco que suena... No estoy hablando de la mezcla, no hablo como productor en cuanto a la mezcla, sino hablo de lo que se logró, del sonido, no en lo técnico, sino del sonido en cuanto a musicalidad. Aparte de la unción y de la presencia de Dios que pueda haber en las canciones y en la ejecución y en las melodías, pero suena de una manera tan brillante, creo que te dices un buen adjetivo, produce unas sensaciones tan lindas que la gente que tiene ganas de escucharlo se escucha mucho, la realidad es esa. Y decime... Ay, me colgué, perdón, soy músico. Me colgué. ¿Qué va a decir? Pero soy músico también. Bueno, que vos estuviste ahí, trabajamos mucho con eso, trabajamos mucho en el tema sonido, arreglos, paneos... Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que un poco la enfermedad, entre comillas, del que mezcla y del que produce es trabajar con... Es una tarea muy meticulosa, muy de detalle, que parece no tener nada que ver con lo artístico, ¿no? Porque es una tarea en algún punto técnica, obviamente, pero es justamente es una especie de pavimento para que lo artístico se desplace mejor. Entonces, mientras mejor esté hecho ese camino, ese pavimentado, el hecho artístico se va a disfrutar más, eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, está ahí el equilibrio, ¿no? Pasarse de rosca y perderse en la cuestión técnica del audio, por eso siempre tiene que estar el foco adelante del objetivo del disco, pero si yo lo logro laburar con ese nivel de detalle para mejorar la llegada del hecho artístico, el resultado se potencia. Creo que, yo lo digo siempre, y no es porque también vos lo digo cuando no estás, es lo mismo. Creo que es una de las mejores mezclas que hice en mi vida, o sea, en ese momento estaba como, hasta ahora por lo menos, estaba como muy componentado con el proyecto y como que todo lo que escuchaba me agradaba, me sonaba bien y le encontrábamos en el camino rápidamente a todo, a pesar de que le metimos muchas horas porque soy muy meticuloso, yo soy de trabajar mucho el detalle, yo sé que lo que trabaja conmigo a veces hasta los pudro, vos podrás dar testimonio de eso porque busco mucho el detalle, pero me parece que cuando no perdés el foco del objetivo, esa búsqueda muy precisa, muy minuciosa, potencia mucho el resultado del disco. Yo estoy convencido que los discos buenos, si no hubiesen tenido un buen trabajo en ese sentido, no serían tan buenos. Y bueno, claro, todo lo que es detalle técnico evita distracciones, cuando hay cosas técnicas mal hechas, eso distrae, y pierde el foco digamos la parte musical, es como en un vivo si alguien toca desafinado o si no toca o se le corta el sonido, es como una distracción, por eso la parte técnica es importante en ese punto. Hay que preguntar cuánto tiempo le llevó a hacer el disco, ¿te acordás Adri? Desde que se gestó la idea arriba del micro con Nicolás volviendo de de emisiones, una vez que fuimos a dar unos talleres a una gente de emisiones que fue muy lindo, hasta que terminamos creo que fueron cuatro años. Llegó, claro, tuvo sus traspiés en el momento, no es que fueran cuatro años continuos de trabajo, hubo parado. No, como en todo parte digamos del proyecto está la elaboración mental, la idea. Estás contando desde ahí, claro, claro. Sí, desde que vos lo gestás, la idea, que se instala esa semillita, decir lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, dónde. Hay algo reinteresante que es cuánto uno está dispuesto a bancar sus ideas, yo creo que hay mucha gente que tiene ideas y que no termina de concretarlas porque en realidad la idea a veces requiere un camino muy largo, muy intenso, son de largo aliento y la gente no está entrenada a veces en esto. Yo aconsejo, ahora hay algunas propietas que vamos a tratar de responder juntos, pero digo, cuando vos te enamorás mucho de esa idea porque sentiste que tenés que apasionar que alguien puso por ahí y hay que apasionarse, cuando vos te apasionás con la idea porque sentís que realmente vale la pena, no importa que tarde años, ¿no? ¿Sentís lo mismo? Sí, y también estar dispuesto a que tu idea sea puesta, ay, ¿cómo sería? juzgada, no sería la palabra. Ah, escrutinio, digamos, sea sometida a escrutinio. Exacto, y que te diga, mirá, está bueno, pero sería por acá o sería por allá o esto no va, porque hay gente que tiene más experiencia, bueno, de hecho con vos un montón de veces me dijiste, esto no va, o esto debería sonar así, y yo, sin embargo, no me ofendí ni nada, dije, ok, aprendo. vos cero drama, o sea, sos una persona, o sea, igual esto colabora con la imagen que tengo de la mayoría de la gente de que soy una especie de dictador, pero bueno, vos sos un tipo macanudísimo para trabajar eso, pero comentá a la gente que yo no te obligaba ni te estaba amenazando con un látigo o algo por el estilo. No, no siempre me obligaba, chicos, pero no, no, no se dio así, siempre me sugeriste y había cosas que fueron discutidas, se discutieron, o que yo tenía la intención de hacerlas así o no, pero yo acepto, digamos, el consejo de la gente que tiene más experiencia que yo en algo que yo nunca había hecho, porque porque la frustración de empezar un proyecto y darte cuenta de que no sos lo que vos pensás que sos o que no sonás como pensás que sonás porque para los que nunca grabaron no hay nada peor que escucharse o sea, nada peor y nada mejor. Claro, en un vivo no se nota nada, ahora grabate la voz o toca y después escuchate como te van a escuchar los demás que van a poner la canción y la van a retroceder y la van a volver a pasar y la van a volver a pasar y te das cuenta que... Retroceder es lenguaje de cassette, te das cuenta, es cierto lo que vos decís es cierto lo que vos decís y yo como escritor te digo lo mismo yo tengo todo el tiempo que someter a escrutinio de gente que sabe mucho más que yo lo que escribo y bueno, de hecho hay cuentos míos que he estado cinco años para terminarlos o sea, ahora estoy en el último tramo de un libro que lo empecé hace por lo menos cinco años y medio y estamos terminando pero eso por qué primero por y ya te dejo te dejo preguntar o hablar pero en parte es porque está esa idea de que vos tenés que esa cuestión de que tenés que sostener la idea tenés que bancarlo y reapasionarte todo el tiempo y después cuando justamente le ve a alguien que sabe y te dice esto hay que cambiarlo y uno tiene que rehacer un montón de cosas tal cual no, pensaba con la similitud digamos la comparación con la música cuando escribís vos que sos escritor que está primero a veces como la música aparece primero la música primero la letra primero el título cuando escribo lo primero que me aparece es un clima es una atmósfera con una idea a veces más clara y a veces con una idea muy precisa muy borrosa a veces aparece como el clima como una atmósfera o sea, me gustaría contar una historia donde haya un clima de rebelión por ejemplo donde se note que hay un grupo X de seres X o personas que están cansadas o metidas y que de golpe prende la chispa de rebelión ese clima de que se siente que algo va a explotar o no sé un clima de opresión un clima de duelo un clima no sé algo que de golpe lo sentís como una sensación por eso cuando mucha inspiración para escribir viene de o de música o de caminatas y depende por donde vaya el paisaje urbano o donde sea que esté caminando me va produciendo por eso si lo logro conjurar en una sensación puede ser que me inspire algo entonces hago alguna nota mental si no grabo algo en el celular lo que siento en ese momento lo que me pasa y después me siento frente a la hoja a ver si eso es potable entonces si es potable y arranca y veo que empieza a encaminarse bueno ahí te empezás a enamorar de la idea después hay que sostener el tiempo porque uno no escribe en mi caso por lo menos yo no escribo un día para el otro yo tardo meses en darle forma a un cuento en reescribirlo y nunca termino conforme pero bueno en que yo sienta que está legible tardo un montón de tiempo meses y años incluso entonces hay que sostener la idea durante ese tiempo si yo creo que el reposo de la obra es necesario totalmente a mi me pasa a veces cuando dibujo algo que a veces lo dejo descansar un día y al otro no porque esté cansado sino porque al otro día cambia la percepción o me genera algo un detalle más que no había visto es como releer o reescuchar o pegarle una segunda mirada a algo viste y es como que ajustás ahí un poquito me parece si si es completamente yo creo que hay dos cosas que son indispensables a la hora de crear lo que vos decís darle el tiempo necesario a la obra eso uno con el tiempo aprende a darse cuenta cuánto tiempo de cocción necesita el proyecto en el que estás y en segundo lugar una mirada ajena el mentor por más grosso que seas por más capo que seas escribiendo tocando componiendo dibujando necesitas una opinión de una persona fuera del proyecto porque uno cuando está metido dentro de la creación es muy fácil que te pierdas porque estás mirándote el ombligo todo el tiempo estás metido en ese mundo y no podés ver desde afuera lo que estás haciendo entonces la mirada la mirada ajena de alguien que sepa me parece que es fundamental sí sí yo creo que sí este sí de todos modos acá Pablo dice ganás autocrítica con la distancia claro justamente dejarlo reposar te permite ser más objetivo exactamente hay gente que está diciendo se tildó bueno esperemos que se esté viendo la gente igualmente viste no sé si te pasa a vos pero a veces la mente del creativo es como una insatisfacción constante porque siempre ves siempre ves que lo podrías haber hecho mejor o le podrías haber dedicado más tiempo o por ahí te apuraste para hacer esto o aquello y decís al final si hubiera agarrado por acá lo hubiera hecho mejor este viste que es constante eso es constantemente ¿cómo luchas con eso vos? ¿como lucho? no me doy cuenta que me pasa me doy cuenta que me pasa todo el tiempo y no hace nada no porque ya está hecho pero claro no porque ya está hecho este pero de repente por ejemplo el caso de Aires de repente habría muchas cosas desde la tocada del saxofón que las haría diferente pero tal vez porque hubo un crecimiento porque hubo un crecimiento después de eso hay otra idea interesante que es que uno uno da su 100% uno tiene que dar su 100% de hoy en lo que está haciendo obviamente que si sigues creciendo en tu arte y sigues creciendo en tu faceta creativa ese 100% también va a crecer y el día de mañana no va a ser debería ser mayor debería ser debería ser más grande y mejor por lo tanto hay que mirar con un poco de condescendencia a las obras pasadas y saber quiénes éramos en ese momento ¿no? sí está bueno está bueno eso este bueno no sé si querías preguntarme otra cosa está bueno eso mirá se pasó volando tenemos unos minutos más pero está bueno eso de dejarlo estar no luchar no luchar contra eso sino seguir creando seguir avanzando no caer en el perfeccionismo que te paraliza sí ser autocrítico decir bueno esto es la verdad que lo podría haber hecho mejor la próxima la voy a hacer mejor pregunta Adri alguien preguntó acá cómo qué consejo dar para los que quieren empezar a estudiar música y no saben cómo o por dónde empezar un lugar que te quede cerca por empezar eso es un buen consejo ahora eso es muy online así que sí eso es genial eso es genial porque si si tenés si tenés que ir a un lugar que te queda 40 minutos como me pasaba a mí por ahí muchas veces decidís no ir o ir o por ahí bueno después consejo no sé el mejor consejo es estudiar una vez que ya tenés resuelto eso yo creo que después después a medida que estudiás te vas dando cuenta si el profesor se quedó corto con vos o no o si la forma del profesor te va o no te va claro pero me parece porque digo a veces uno se da cuenta que no es lo que busca porque por ahí el profesor no es alguien que que se guarda conocimiento hay profesores que no se guardan conocimiento que dan todo lo que saben detienen y vos le haces una pregunta y paran y hacen eso que le preguntaste claro una cuestión que tiene que ver con el feeling o afectiva viste con una cuestión buscar al profesor buscar al profe te hago otra te hago otra porque así aprovechamos a ver a ver habían dicho arriba acá dice ¿alguna vez pensaste en dejar la música Adrián? ¿qué te llevó a no hacerlo? no tengo amigos que piensan que hay una edad que hay que colgar sí me parece una estupidez me parece que es parte de uno no se tiene eso de pensar que la música es para gente joven o gente grande o que tiene un momento en la vida me parece que no me parece que tiene que ser algo que acompañe a uno todo el tiempo es terapéutico es para todo yo orienta a todo el mundo porque hay mucha gente que quiso alguna vez por ejemplo mi viejo yo siempre quise estudiar acordeón a piano anotate ya no pero no importa que te vaya mal no importa te das el gusto de hacerlo yo creo que hay que hacerlo todo lo que tenga que ver con el arte música escribir pintar hay que hacerlo hay que hacerlo hacerlo y hacerlo acá pregunta la última y ya nos estamos despidiendo así no se corta abruptamente la última pregunta Max ¿qué diferencia hay entre el perfeccionismo y la mejora continua? ¿qué pensás? me parece que el perfeccionismo no es sano me parece que primero está la búsqueda la búsqueda constante y por ahí llegas a la perfección que tampoco discutiríamos después que es perfección ¿no? me parece que la búsqueda te lleva a una mejora continua y la mejora continua te lleva a cierta perfección o lo que vos considerás que es perfección para vos porque tal vez para lo que es para mi perfección es completamente subjetivo sí o sea es un ideal y por lo tanto su bajada a la tierra al mundo de los mortales es subjetiva y desde el punto de vista del arte es y de la música es bastante insignificante porque se venden más discos del que hizo el tema despacito que desde beethoven por lo que genera no por la técnica de la perfección digamos es por lo que le genera y bueno lo mismo pasa en una obra de arte te gusta por lo que te genera por el recuerdo que te trae o por lo que te conecta no por la perfección en sí ahora si querés ver la perfección es así por el impacto emocional para mí que pasa por ese lado me parece igualmente hay que trabajar pero no sé si la búsqueda de la perfección sino entrar en ese camino y darle y crecer en eso y en algún momento por ahí llegás pero ¿quién llegó a la perfección? nadie y no es totalmente tonto ponerse a hablar en esos términos porque en realidad en realidad no existe la perfección o sea si vamos a la realidad y uno por ejemplo subdivide subdivide hasta el compás hasta en pedacitos de tiempo ya a nivel cuántico nunca pegaste la nota en el lugar que tenías que pegarla y la afinación por más afinado que suene nunca está afinado 100% nuestros oídos son imperfectos lo que se llama psicoacústica la psicoacústica es como oye nuestro cerebro no importa lo que vos sepas no importa lo bien que toque el músico el tema es como oye tu cerebro entonces estamos limitados por eso por eso la música no es una búsqueda el arte en sí no es una búsqueda de perfección sino una búsqueda de generar una impresión de generar algo poderoso antes que buscar la perfección bueno Adri bueno Darín ya estamos nos faltan tres minutos o sea tenemos que aprovechar estos tres minutos de la mejor manera así que esto se pasa muy rápido cuando las conversaciones son buenas se pasa volando la gente está contenta dice muy bueno dos grandes gracias acá preguntan cuando hiciste un disco que querías lograr en la gente vos muy bueno eso bueno vamos a seguir vamos a hacer otra seguramente para seguir hablando de todo esto hay muchos músicos que pintaban famosos David Bowie John Lennon John Lennon antes de ser Beatles fue pintor inclusive expuso o sea o sea que es buena digamos o es frecuente esta combinación que tenés vos sí que tienen muchos algunos lo tienen con la ciencia y con los inventos hay muchos pintores que han inventado muchas cosas que han estudiado o inventores que también pintaban o eran músicos y pintaban o al revés pintaban después algún día podemos hablar de la sinestesia viste ese estudio de que cada sonido tiene un color y cada sonido transmite un color está buenísimo eso también sí 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 eso está muy interesante bueno Adri un último consejo estamos en el último minuto y ya nos estamos despediendo de esta primera emisión de vos y tus ideas qué le dirías a la gente que está mirando ahí son más de 30 que hagan arte que a los que le gustan tienen la inquietud creativa ganas de de hacer eso que lo hagan que no se frustren que es parte del proceso con un instrumento ¡epa! eso suena eso suena firme ¿no? firme de paulo estamos terminando gracias por acompañarnos esto estuvo muy bueno me gustó seguramente vamos a repetir con Adrián la semana que viene vamos a tener otro este vos y tus ideas creen 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 este crean en crear este así que pónganse las filas estudien música estudien pintura estudien su vocación hay que seguir adelante así que bueno si querés saludar a Adri tenemos 10 segunditos chau chicos gracias a todos por acompañarnos y aguantarnos bueno adiós chau chau